Bienvenidos a un viaje nutritivo desde el huerto hasta tu salud. Hoy exploraremos tres tesoros frutales. La pera, la papaya y la manzana. ¿Qué son estas joyas naturales y de dónde vienen? La pera, con su sabor dulce, se remonta a la antigua china. La papaya, tropical y jugosa, tiene sus raíces en América Central, mientras que la manzana, símbolo de la tentación, tiene una historia que se entrelaza con la humanidad. ¿Cuáles son los regalos que nos ofrecen? Estas frutas no solo son deliciosas, sino que también son ricas en nutrientes esenciales. La pera, fuente de fibra y antioxidantes. La papaya, con enzimas digestivas y vitamina C. Y la manzana, cargada de fibra y compuestos saludables. ¿Cómo podemos incorporar estas maravillas en nuestra vida cotidiana? Ya sea fresca, en jugos, batidos o ensaladas, estas frutas versátiles se adaptan a cualquier preferencia. Descubre el poder de la naturaleza en cada bocado. La pera, la papaya y la manzana son más que frutas, son aliados en tu viaje hacia una vida más saludable. Nos ayudaría mucho si nos das un like, te suscribes y compartes este vídeo. Pronto subiremos más contenido que seguro que será de tu agrado. Muchas gracias.